Hola, ¿cómo estás? Hoy día vamos a iniciar una conversación respecto a la propiedad intelectual. Hola, yo soy Santiago Pratt, soy abogado magíter en Derecho de la Universidad Católica del Paraíso y trabajo en la Oficina de Transferencia y Licenciamiento y quiero invitarte a que revisemos juntos los conceptos más fundamentales respecto a la propiedad intelectual, lo que incluye el derecho de autor, dentro del cual incluimos el software y también los derechos de propiedad industrial, donde encontramos el secreto industrial, el diseño y dibujo industrial, las patentes y modelos de utilidad. Para comenzar, quiero invitarte a reflexionar en torno a cuál es la idea que hay detrás de estos dibujos que podemos ver en la presentación. Sí, efectivamente se trata de bicicletas y además estas bicicletas se encuentran o se encontraron en su momento patentadas. Si pudiéramos atraernos y llevar esto a un concepto o a una idea, podríamos decir que todas responden a un medio de transporte de dos ruedas impulsados por la energía humana. Si es que también tomamos como referencia todas las historias que se contienen en estas imágenes, podríamos decir que básicamente todas responden a la idea o el concepto de una historia de amor entre personas que pertenecen a una familia o algún grupo humano que está en el estado con el otro. Entonces, tomando en consideración que todas estas historias tienen, por supuesto, derechos y todas estas bicicletas tienen patentes, yo les planteo una pregunta inicial. ¿Creen ustedes que las ideas se protegen? Lo que vemos en esta imagen es la idea de una bicicleta o una bicicleta en concreto con características propias como por ejemplo de madera o como por ejemplo un tanden que permite llevar a dos personas o una bicicleta plegable. En este caso, ¿es la idea de la historia o son los personajes, el contexto histórico, los nombres, el lugar o otras características que van conformando la historia y el argumento? Efectivamente, las ideas no se protegen. Lo que se protegen son la manifestación concreta de estos conceptos o ideas, ya sea en un contexto, en un guión o en un argumento determinado, o bien en una solución innovadora o una solución tecnológica aplicada para un problema concreto. Entonces, ¿cómo podemos proteger estas innovaciones o estos resultados o estas creaciones? La forma que tenemos y en la cual vamos a conversar hoy es la propiedad intelectual. ¿Por qué se toma esta decisión de proteger? Primero, en la forma legítima que tienen los creadores e inventores para aprovechar los beneficios patrimoniales que derivan de sus creaciones. Las creaciones intelectuales también transforman los activos intangibles en activos inmateriales de la empresa. O sea, las creaciones intelectuales se transforman en activos para, por ejemplo, emprendimiento o empresa. Cuando se obtiene un derecho de propiedad industrial, se produce también una ventaja comercial. Yo soy dueño de una solución que es única y sobre la cual tengo un uso exclusivo. Esto me va a producir, obviamente, una ventaja con respecto a mis competidores. También el derecho de propiedad intelectual se presenta como una herramienta que promociona y difunde el desarrollo tecnológico. O sea, en este sentido promueve la tecnología. También genera un sistema de recompensa al esfuerzo innovador o a la creación a través del reconocimiento, ya sea de la calidad de inventor, de creador, obtentor o solicitante, dependiendo del derecho en el cual vamos a hablar. Y también posibilita que los investigadores puedan proteger sus resultados. Y cuando se implementan medidas correctas de una adecuada gestión de los activos intelectuales, también se permite efectuar un control de los resultados e investigaciones. Con un conocimiento respecto de las herramientas, también permite evitar investigaciones innecesarias. Dado que con una buena búsqueda muchas veces se encuentra la solución ya a las preguntas que uno se puede realizar al inicio de un proyecto. Y concentrarse, una vez obtenido estos desarrollos en la información contenida en las patentes, dedicarse a los verdaderos problemas o en correr la frontera del conocimiento a cosas que aún no han sido resueltas. En primer lugar, les planteo esta pregunta. ¿Ustedes han visto esta foto? ¿La conocen? ¿O no? Muchos de nosotros la usamos en el perfil, en el Facebook, en el WhatsApp. Pero sin saber mucho por qué. ¿Por qué todos empezamos a usar esta fotografía? ¿Quién tomó esta fotografía? ¿Cuál es la historia de esta fotografía? Bueno, es un interesante caso de derecho a autor. Resulta que este mono se denominó, o se conoció como Mono Naruto. Corresponde a la especie de macaca nigra. Y es un mono que habita Indonesia. El fotógrafo que vemos acá en la presentación es Davis Leite. Y él fue a tomar fotografías a Indonesia usando, digamos, una cámara automática. Y configuró de manera que las fotos se fueran tomando cada un cierto número de minutos. Y observó también que estos monos, los macacas, nigra, jugaban o realizaban actividades cotidianas en un lugar. Y él fue y depositó su cámara ahí, junto con, digamos, un espacio donde había alimento, entre los cuales ellos consumían diariamente. Y luego de comer, uno de estos monos, Naruto, tomó la cámara como haciendo selfies. Y obviamente que después dejó la cámara ahí y el fotógrafo pudo rescatar las creaciones. Una vez que el fotógrafo dio a conocer estas fotografías, el portal Wikipedia concluyó que, al ser fotografías tomadas por un mono, no tenían un autor. Y como no tenían un autor, estas fotos podían ser utilizadas libremente. Y tomó esta foto y la subió al depositorio de dominio público que tenía en Wikipedia. El problema fue que Davis Leite no estuvo de acuerdo con esta decisión. Y argumentó que esa fotografía era de su autoría, por lo tanto, debía pedirse autorización a ella. Se produjo un conflicto y se llevó esto a un juicio que ganó Wikipedia. Por lo tanto, se consideró que esta foto no había sido tomada por el fotógrafo, sino que por el mono. Por lo tanto, los animales no tienen patrimonio. Por lo tanto, esta fotografía quedaría en el dominio público. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con esta decisión? ¿Qué hubiese hecho tú en este problema? Pero esta historia después sigue avanzando. Y tenemos que Davis Leite genera un libro con esta y otras fotografías que él había recopilado. Y aparece un tercer actor que es PETA, que es esta ONG por el tratamiento ético de los animales, que dice, mire, Davis Leite, usted ha publicado fotografías que tienen, digamos, algunas fueron tomadas por animales, pero básicamente son fotografías de animales. Y usted se está obteniendo, digamos, ganancias a partir de esta edición, de este libro de fotografías. Y en realidad a los animales que aparecen ahí le corresponde también algún beneficio económico por eso. y nosotros como representantes o como protectores o como, digamos, ONG sin fin de lucro, pero que busca beneficiar a los animales, queremos participar de esas utilidades para beneficiar a los animales. Y se produjo un segundo juicio, en el cual se reclamaron la autoría de esta fotografía por los animales, considerando que PETA representaba a los animales. Y en este segundo juicio, Davis Leiter gana, ya que se considera por la Corte Suprema de Estados Unidos que los animales no tienen derechos amparados por la ley de derechos de autor, sino que han sido objeto de protección por el sistema jurídico. Y esto plantea una interesante pregunta, porque, ¿qué pasaría si es que se comienzan a generar creaciones artísticas o científicas, o incluso invenciones que estén hechas por máquinas, o por ejemplo, que estén hechas por programas, que a su vez fueron programados por un programador, pero encargados por una empresa, y que hayan sufrido, por ejemplo, modificaciones por un usuario? ¿A qué le corresponde esa creación? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se empieza a masificar la creación por impresoras 3D? ¿Y seamos capaces de imprimir obras de arte? Si esa obra es una obra original, ¿a qué le corresponde la autoría de esa obra? ¿Al dueño de la impresora? ¿Al que programa? ¿Al que generó el algoritmo? ¿Al que fabricó la impresora? Etcétera. Es una cantidad impresionante de posibilidades que se abren a partir de empezar a cuestionar de quién o de quién es el autor de una obra. Pero, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es más que el derecho de autor, es una gran familia que comprende todas las creaciones del intelecto humano, y estas creaciones son de los ámbitos científicos, literarios, artísticos o industriales. Si tú te tuvieras que dar con un solo concepto, por favor, recuerda que la propiedad intelectual son las creaciones de la mente humana que son novedosas. Recuerda lo que es el caso de Mono Naruto. Aquí podemos observar que las clases de propiedad intelectual que existen son muy variadas, y vamos un poco a conversar sobre cada una de ellas. Acá también tenemos otra vista de cada una de las, digamos, integrantes de esta gran familia llamada propiedad intelectual. Por lo pronto tenemos los derechos de autor como un gran conjunto, y también los derechos de propiedad industrial. Bueno, acabamos de ver algunos componentes fundamentales de lo que es la propiedad intelectual. Hemos visto si las ideas se protegen, qué es lo que significa ser autor de una obra, y también hemos visto qué derechos se desprenden en esta gran familia denominada propiedad intelectual. Hemos dicho que encontramos dentro de ella los derechos de autor y los derechos conexos, donde también incluimos el software, y también dijimos que hay una gran familia que es la propiedad industrial. Te invito a ver la primera de estas, que es el derecho de autor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!